El problema María Teresa no es la flaca y no es María Consuelo, es que hay otra persona que está involucrada en el asunto y que vive allá y que necesita... Por eso tienen que ser sinceros con ellos y decirle, ponerle las cosas sobre la mesa, que se haga transparente, que si él quiere, en las condiciones que está, quiere, pero que me avisen a mí lo más pronto posible. Y listo, porque pues qué pereza uno hacer una cosa presión, si me entiendes, que esté tranquila, que con el cielo no haya... Claro, sí. ¿No han vuelto a dejar la llave? No. No, señor. Y está desocupado el apartamento. Claro. Bueno. Gracias, pues. Bueno. Adiós. Adiós. Claro. El sitio es hermoso. Es divino el sitio. Ellos ya habían vivido también ahí. Ellos vivían. Y Papuchi lo alcanzó a ver donde las llaves estaban aquí. Y si quieren...